Conciertos que se vienen en octubre Ahora sí, nada más Un saludo que buscó más de un año Y aún respondió Me gana Todo esto Conciertos en am Muho Todo esto Todo esto Esistir Me hactor Todo ¿Cómo te voy a encontrar si tú me caerás? No quiero haberte conocido sobre por qué me ha pasado Está bueno, pero será tan bueno porque no duró Mientras señalan pidiendo mi deshielo, pero en toda la guadaña apuntándome el cuello Pueden torcer mi destino de hierro La verdad es que me duele comprender El tiempo pasa, la vida avanza y todo cambia ¿Cómo estás? Está bien Ya sabes cuando encontrarme